Efectivamente, en el día de hoy presentamos un pedido de informe a través de la mesa de la Junta Departamental porque queremos que la Intendencia Departamental y el municipio de Punta del Este nos explique cómo puede ser que haya una página web que se promocione como el sitio oficial de la ciudad de Punta del Este. Tenemos entendido nosotros que la página oficial de Punta del Este como ciudad es la página del municipio de Punta del Este, naturalmente, es lo más lógico, pues bien, existe en el mundo cibernético esta página impulsada por privados, por particulares, que además vende espacios diciendo que ha sido premiada por el municipio de Punta del Este y que ha sido beneficiaria del reconocimiento como de interés municipal. Bueno, solicitamos al municipio nos informe si así es, si efectivamente fue declarada de interés turístico de interés municipal y si ha sido efectivamente premiada por este municipio y en el marco de qué, porque hasta donde nosotros sabemos no ha existido ningún espacio que le haya otorgado un premio a este sitio web que se vende como oficial, pero en realidad no lo es. Gracias. Gracias. Gracias.